La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Él es nuestra alegría, la luz de un nuevo día. Venció la oscuridad que brille en nuestras almas, la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Un saludo de paz y bien para todos. Celebramos esta Santa Eucaristía con fe y devoción, por todas y cada una de nuestras necesidades e intenciones, de manera especial por todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por todos los medios de comunicación que transmiten la misa y el Evangelio, por las personas que participan en el Santo Rosario en vivo. También oramos por la paz en Jerusalén, Venezuela y el mundo. Encomendamos al Buen Pastor y a la Virgen de los Desamparados, la pronta libertad y justicia de Alba Concepción Paredes Varela y Francisco Alberto Ramírez. También damos gracias a Dios, a San Eleodoro, San Ovidio, María Santísima y al Padre Celestial. Encomendamos la conversión y salvación de José Leonardo Rincón Molina, Enrique y Gabriel Ernesto García Rodríguez y la salud y recuperación de Zayda Cárdenas. Pedimos por el eterno descanso del Padre Stephen Horney, Imelda Hernández en su noveno día de oración, por su eterno descanso, Carmelo Cárdenas, Natalio del Carmen Peñalosa, José Eleodoro Contreras, Ana Rita Pérez, Alejandra Casilda, Gregorio Luis, Milton Papa, Alirio Vivas, Adela Méndez, María Oliva de Sanabria, Camilo Antonio Sanabria, Justo y Aristides Méndez, Pompilio Antiveros, Olga Arellano, Pastora de Colmenares, Marina Gandica, María Alejandra y Alexandra Guerrero, a 14 años de su partida. Por todas y cada una de nuestras necesidades, Igualmente celebramos en este día 27 de agosto, la memoria de Santa Mónica, madre de San Agustín. Cuando su hijo Agustín perdió la fe, las lágrimas de Mónica subieron hasta Dios como una silenciosa plegaria. La conversión de Agustín la llenó de gozo. Era ya lo único que le faltaba aquí en la tierra. El Señor la llamó hacia sí cuando en el puerto de Hostia se preparaba a embarcar hacia el África, su tierra natal. Nos encomendamos a esta mujer santa de la iglesia. Y también hoy sábado 27 de agosto doy gracias a Dios por mi aniversario decimotercero de vida sacerdotal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, humildes reconozcamos nuestros pecados. Pidamos perdón al Señor por nuestras debilidades y las del mundo entero. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, 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 ten piedad. También encomiendo en esta Eucaristía el cumpleaños de Doris Jaimes. Oremos. Dios de misericordia y de consuelo que escuchaste la insistente oración de Santa Mónica por la conversión de su hijo Agustín, concédenos por su intercesión una viva contrición de nuestros pecados y la seguridad infinita de tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos con fe y atención la palabra de Dios. De la primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos, pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo, para avergonzar a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. En el Señor está nuestra esperanza. En el Señor está nuestra esperanza. Feliz en la nación, cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. En el Señor está nuestra esperanza. En el Señor está nuestra esperanza. En el Señor está nuestra esperanza. Pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Él me ha enviado para anunciar a los pobres la Buena Nueva. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a un tercero uno, según la capacidad de cada uno. Y luego se fue. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste, aquí tienes otros cinco que con ellos he ganado. Su Señor le dijo, Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y le dijo, Señor, dos talentos me dejaste, aquí tienes otros dos que con ellos he ganado. Su Señor le dijo, Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, Siervo malo y perezoso. Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y décenlo al que tiene diez. Pues al que tiene se le dará y le sobrará. Pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Que por las palabras de este Santo Evangelio se han borrado nuestros pecados. Escuchamos con atención la meditación del día de hoy. Bien, queridos hermanos, digan conmigo, ven Espíritu Santo. Amor del Padre y del Hijo. Amor del Padre. Inspírame siempre. Lo que debo hacer. Lo que debo pensar. Lo que debo decir. ¿Cómo debo decirlo? Lo que debo callar. Lo que debo escribir. Incluso lo que debo sentir. Y lo que debo vivir. Para buscar la gloria de Dios. El bien de mis hermanos. Y mi propia salvación. Ven Espíritu Santo. Amor del Padre y del Hijo. Dame tus siete dones. Acompáñame siempre. Y jamás permitas que me separe de ti. En este Padre y del Hijo. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María de Jerusalén, ruega por nosotros y danos la paz. Hemos escuchado del Evangelio de San Mateo la parábola de los talentos. Es una parábola muy hermosa. Recordemos que el evangelista San Mateo le escribía este evangelio. Especialmente aquellos judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo. Que se estaban haciendo cristianos. ¿En qué buscaba Mateo? Que la conversión fuera real. Y no de mentira o de caricatura. Y construye este capítulo 25 con esta parábola. Primero que es un talento. Muchos piensan que por escuchar la palabra talento se refiere a capacidades. A cualidades. A dones. Pero en el mundo judío un talento es una moneda. Una moneda de muchísimo valor. En tiempo de Jesús un talento tenía un valor demasiado sorprendente. Un talento equivalía a seis mil denarios. Y un denario era la jornada de trabajo. El pago de la jornada de trabajo de un día. Por tanto un talento era equivalente a seis mil días de trabajo. Imagínense la gran cantidad de dinero que suponía tener un solo talento. Y escuchamos en el texto del evangelio. Que este hombre. Este señor. Este rey. Le confía. A tres personas. Sus riquezas. A uno le confía cinco talentos. Seis por cinco. Treinta. Estamos hablando de treinta mil denarios. Treinta mil. Treinta mil. Días. De trabajo. A otro. Le confía dos. Doce mil días de trabajo. Y a uno. Le confía solo uno. Seis mil días. De trabajo. No les confió. Una pequeña inversión. Les confió algo muy grande. Sin embargo el texto dice. Que para este hombre. Para este rey. Lo que les había dado. Era de poco valor. Comparado a aquello. Más grande que quería darles. Por eso cuando el que. Llega con cinco talentos más. Es decir en total diez. Entonces. Le dice. Te felicito. Siervo. Bueno y fiel. Puesto que has sido fiel. En cosas. De poco valor. Cinco talentos. Treinta mil días. De trabajo. Ahora. Te confiaré cosas. De mucho valor. Para el señor. Eso que le dio. A cada uno. Desde el punto de vista monetario. Era de poco valor. Era de poco valor. Comparado con aquello. Que quería ofrecerles. De más. El último. Sencillamente enterró. Seis mil días de trabajo. Para. No arriesgarse a perder. Pero no era cuestión. De arriesgarse a perder. Qué riesgo podía perder. Si comenzaba a invertir. O si por lo menos. Lo colocaba. En el banco. Como dice el hombre. Habría. Podido. Recibir. Intereses. Esta escritura. Nos da. Varias ideas. Una. Dios. No nos manda. Al mundo. Con. Vamos a decirlo así. Dios. No nos manda. Al mundo. Limpios. Y no lo veamos. Desde el punto de vista. Económico. Sino. Desde el punto de vista. Espiritual. Desde el punto de vista. De cualidades. De virtudes. Dios. Nos manda. A nosotros. Llenos de él. La primera lectura. Habla. De los débiles. De los pobres. Pero una cosa. Es ser débil. Y otra cosa. Es ser mediocre. Una cosa. Es ser débil. Y pobre. Y otra cosa. Es ser conformista. Un sacerdote. Siempre nos decía. Una cosa. Es ser pobre. Y otra. Muy distinta. Es tener. Mente de pobre. O. En palabras. Mucho más. Cristianas. U ordinarias. Tener un rancho. En la cabeza. Y muchos. Viven. Con un rancho. En la cabeza. Esperando. A que Dios. Les dé todo. A que Dios. Les dé. Los cinco talentos. Y se los multiplique. De una vez. Sin tener. Que hacer nada. Y eso. Es mediocridad. Entonces. La primera idea. Es que Dios. Nos da. Mucho. Muchísimo. No nos da. Para resolver. Nos da. Para. Hacer. Muchas cosas. Segundo. Dios. Eso. Que nos da. Espera. Que confiemos. En él. Tanto. Como él. Confía. En nosotros. Pero. Muchos cristianos. No confían. En Dios. Prefieren. Confiar. Sus talentos. Al mundo. A la brujería. A. Todo aquello. Que no es de Dios. Para que se los multiplique. Rápido. Porque es mejor. Resolverlo rápido. Y todo. Tiene su tiempo. Dice la escritura. Que hasta el hombre. Tardó. Tiempo. En regresar. El Señor. Nos da tiempo. Para multiplicar. Los dones. Las virtudes. La alegría. La paz. La familia. Que estamos haciendo. Multiplicando. O restando. Y tercero. Y último. Eso. Que el Señor. Nos envía. Multiplicar. Con confianza. El Señor. Considera. Que. Nos. Quiere. Dar. Algo más. Algo mucho mejor. La pregunta. Es que nadie. Aspira. Algo mejor. En el reino. De los cielos. Todo el mundo. Aspira. Algo mejor. Aquí. En la vida terrenal. Como si eso. No lo fuéramos. A llevar. Y siempre. En la vida cristiana. Entonces. Damos lo peor. En el mundo. Somos. Avispados. Y en el templo. En la parroquia. En la iglesia. En la vida cristiana. Somos pobres. De espíritu. Somos pobres. De mente. Somos pobres. De vida. Cristiana. De actitudes. Vivimos. Esperando. A que Dios. Nos lo de todo. Pero. Dándole al mundo. Todo lo que nos pide. Y eso. Queridos hermanos. No es de cristianos. Si decimos. Como el salmista. Que el Señor. Es nuestra esperanza. No es porque esperamos. Que no lo de todo. Es porque. Esperamos. Que él. Siga confiando. En nosotros. Para que vea. Lo bueno. Que somos. Para multiplicar. Dones. Y virtudes. Ojalá. Cada cristiano. Multiplicara. Las virtudes. Que el Señor. Le da. Cuantos. Buenos cristianos. No habrían. En el mundo. Cuantos santos. Notables. No habrían. En el mundo. Pero sobre todo. Cuanta paz. No reinaría. En el mundo. Gloria al Padre. Y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como el Señor. En el mundo. En el mundo. En el mundo. En el mundo. Amén. Hermanos. Oremos. Fervientemente. Dios Padre Todopoderoso que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por la Santa Iglesia para que la conserve y proteja con su amor roguemos al Señor. Por los pueblos de toda la tierra para que conserven ellos la paz roguemos al Señor. Por todos los que están angustiados con diferentes necesidades para que les dé ayuda y remedio roguemos al Señor. Por nosotros mismos y nuestra comunidad para que se digne aceptarnos como una ofrenda agradable roguemos al Señor. Por todas las intenciones que hemos colocado al inicio de esta Santa Eucaristía especialmente por la pronta libertad y justicia de Alba Concepción Paredes Varela Francisco Alberto Ramírez roguemos al Señor. Por la conversión y salvación de José Leonardo Rincón Molina Enrique y Gabriel Ernesto García Rodríguez por la salud y recuperación de Zayda Cárdenas roguemos al Señor. Por todos los fieles difuntos las benditas almas del purgatorio especialmente las almas del Padre Stephen Horne Imelda Hernández Carmelo Cárdenas Natalio del Carmen Peñalosa José Leodoro Contreras Sanarrita Pérez Alejandra Casilda Gregorio Luis Milton Papa Alirio Vivas Adela Méndez María Oliva de Sanabria Camilo Antonio Sanabria Justo y Aristides Méndez Pompilio Antiveros Olga Arellano Pastora de Colmenares Marina Gandica María Alejandra y Alexandra Guerrero para que el Señor les conceda la paz y la felicidad eterna roguemos al Señor. Por el cumpleaños de Dori Jaime y de todos aquellos que celebran un año más de vida para que el Señor les bendiga abundantemente roguemos al Señor. Cada uno en su corazón coloque en manos de Dios sus propias intenciones. Recibe nuestros dones Dios del universo En este misterioso encuentro con tu Hijo En este misterioso encuentro con tu Hijo Te ofrecemos este pan que tú nos dan Transformado en ti Señor Recibe nuestros dones Dios del universo En este misterioso en este misterioso encuentro con tu Hijo En este misterioso encuentro con tu Hijo Te ofrecemos este vino que tú nos dan Transformado en ti Señor Te bendecimos por siempre oh Señor Infinita fuente de la vida Bendito sea Señor 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 Oren hermanos para que este sacrificio mío de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el sacrificio que vamos a ofrecerte en la festividad de Santa Mónica nos sirva Señor para obtener el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia con formas siempre nuevas de admirable santidad Y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros Y también porque su ejemplo nos impulsa y su intercesión nos ayuda a colaborar en el misterio de la salvación Por eso ahora nosotros llenos de alegría Te aclamamos con los ángeles y santos Diciendo Santo, 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 santo Es el Señor Dios del universo Que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria Oshana, 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 oshana en el cielo 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 Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él Porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Querida familia este es el misterio de la fe Así pues Padre celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con el Papa Emérito Benedicto XVI Con nuestro obispo Mario Moronta Nuestro obispo auxiliar Juan Alberto Ayala Nuestro obispo para el vicariato apostólico de Caronío Anzalón Tiveros Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro De misericordia de todos nosotros Y así con María de Jerusalén la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra Su esposo San José, los apóstoles San Miguel Arcángel, Santa Mónica Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación de Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Como hijos de Dios Intercambiamos ahora un signo De comunión fraterna Cordero de Dios Que quizás el pecado del mundo En piedad Cordero de Dios Que quizás el pecado del mundo En piedad Cordero de Dios Que quizás el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Querido familia Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso a los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para cenar El cuerpo y la sangre De Cristo Guarde custodia Y proteja nuestras almas Hasta la vida eterna Amén Ustad y ved Que bueno es el Señor Dichosos quienes Se acogen a Él De verdad De verdad Gracias. 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 Mi pueblo celebra la fiesta pascual. Oh Señor, en torno a tu altar, sella nuestra amistad. Entre tus manos, oh Señor, guárdalo, guárdalo, dinos lo que es amor. Alma de Cristo, santificame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. El reino de los siglos se puede comparar a un comerciante que busca piedras preciosas. Y habiendo encontrado una perla de gran valor, vende todo lo que tiene la compra. Oremos. Por medio de este sacramento que hemos recibido en la festividad de Santa Mónica, danos, Señor, tu luz y tu amor, para que seamos mejores cada día y podamos ayudar a los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con vos. Querida familia, pidan la bendición. Bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña y les proteja siempre. Amén. Deben también su santa bendición. Dios bendiga, Padre. Amén. Bendigamos al Señor con nuestras vidas. Podemos ir en paz. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Cristo, yo sé, confío en encontrar la fe que Dios a todos se le da. El Señor es mi guía, Él me alumbra, el camino a seguir. El Señor es la fuerza que a los hombres nos impulsa a luchar. El Señor es mi guía, Él me alumbra, el camino a seguir. El Señor es la fuerza que a los hombres nos impulsa a luchar. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.